Queridos diputados, queridas diputadas, amigos y estimados ministros Andrés Salamán, Felipe Larraín, Teodoro Rivera, ministro Cristian La Rulet, ministro de Bienes Nacionales, Catalina Parot, ministro de Obras Públicas, ministro de Economía, Pablo Longueira, queridos alcaldes y concejales presentes, queridos senadores y amigos, Alberto Espina, Francisco Achaguan, Valdo Procuriza, señor Presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, amigas y amigos dirigentes de Renovación Nacional, queridos vecinos y familias de Cerro Navia, de Loprado y Quintana Normal que nos acompañan, y muy especialmente, querida familia, hace 25 años, en una pequeña ciudad, en un país aún más pequeño, un grupo de hombres llevaron a cabo uno de los inventos más notables de la historia de la humanidad, inventaron la democracia, ellos propusieron una idea y esa idea los distinguió de todos los pueblos que había hasta entonces, la idea de que los hombres podían autogobernarse y que el gobierno no se realizaría en forma caprichosa, sino a través de leyes que ellos mismos iban a darse. A partir de entonces y a lo largo de los siglos, muchos pueblos civilizados se han preguntado cómo podemos, hombres y mujeres, participar de esa experiencia y superar las limitaciones iniciales. Hoy la respuesta es muy simple, el único camino para que los pueblos se gobiernen de manera autónoma y para que todos los sectores sean incluidos en la democracia participativa. Un Congreso sobre todo es eso, el lugar por excelencia de la democracia representativa. Por definición es el hogar y la patria de todos. Y para funcionar en la misma medida que por una parte debe generar la confianza, por la otra debe ser capaz de merecerla. Cuando eso no ocurre, cuando el Parlamento deja de inspirar confianza y sólo cosecha descrédito, la democracia entra en crisis. Y esta crisis, inevitablemente, implica una sentencia fatal para la única forma de democracia que hoy es posible. Es sabido que poco o nada se puede cosechar en el momento en que la democracia representativa naufraga. Aparecen los caudillismos, surgen fórmulas tecnocráticas de los gobiernos, entran a operar los mitos de las asambleas asociadas a la ley de la calle. Todas estas negaciones a la auténtica voluntad popular tienen una cosa en común, el desprecio a la política. Y al final, ¿qué queda? Lo único que queda es el empeño de unos tantos iluminados que imponen sus verdades excluyendo a los demás. Estimados parlamentarios, la experiencia vivida en los últimos meses, en los años recientes, en la primavera árabe y en otras partes del mundo, es algo que debe hacernos reflexionar profundamente. Ellos y muchos otros han perdido su libertad, han perdido sus familias, han entregado hasta su vida para lograr instaurar en sus naciones una democracia representativa. Y resulta paradójico en este contexto escuchar en nuestro país opiniones extremas desde fuera del Congreso que sólo buscan debilitar aquello por lo cual otros han estado y siguen estando dispuestos a dar su vida. Nuestro Congreso acaba de cumplir 200 años. Es un momento importante, pero hay que decirlo, delicado en su historia. Se habla de crisis de representatividad, de escasa confianza en su eficacia y en ciertos casos el Congreso ha quedado marginado de las decisiones políticas fundamentales, pues algunos prefieren que éstas corran del lado de la calle o de los nuevos liderazgos de corte carismático o de los técnicos. En suma, se pretende reemplazar el Parlamento por la Asamblea o por los think tanks. El gran desafío de nuestro Congreso es recuperar la confianza ciudadana y para ello se han planteado diversas formas. La primera, que podríamos llamar la más simplista, está dada, según algunos, por la solución de las encuestas. Y se dice que éstas son la única manera de poder recuperar el protagonismo. Y consiste sencillamente en hacerse eco de las necesidades de la gente sencillamente como lo establecen los sondeos de opinión. Es, en el fondo, por decirlo en palabras simples, la aplicación de un modelo mercantil a la política. Hoy quiero decirles con franqueza, tengo una visión muy distinta y me cuesta aceptar esa percepción de la política y de la función parlamentaria. No entiendo la política como un tráfico de ofertas y de demandas. No es igual la aproximación que tiene un ciudadano de la que tiene un consumidor. Este último busca, naturalmente, satisfacer una necesidad, mientras que en la práctica política es a través del diálogo y de la negociación lo que se pone en juego nuestras aspiraciones y nuestros ideales. Y precisamente la diferencia está en que nosotros estamos llamados a despertar en la persona actitudes como la responsabilidad y el compromiso. debemos estar atentos a esto último porque es esta una de las principales razones de la pérdida de prestigio de los parlamentos en el mundo. Pero también tenemos que reconocer que las dificultades por las que pasa la institución parlamentaria no proceden sólo de aplicarle modelos equivocados. Admitámoslo hoy, las instituciones no mejoran por sí solas. Las instituciones mejoran de la mano de las conductas y de las acciones de quienes las integramos. en consecuencia hoy es legítimo preguntarnos en voz alta y en un ambiente de amistad cívica en qué debemos cambiar para mejorar nuestra Cámara de Diputados. En mi opinión necesitamos algo de lo que algunos han llamado más espíritu parlamentario. Y son cuatro cosas, cuatro características las que hoy entre muchas quiero destacar pues estas son comunes a los modelos parlamentarios y asambleas legislativas más exitosas del mundo. Más convicción, más diálogo, más respeto y más humildad. actuar con más convicción es precisamente la antítesis de la política mercantil de las encuestas. Estoy convencido que no podemos reducir nuestra labor de representantes al límite de legislar únicamente conforme a intereses particulares de grupos poderosos ni de quienes gritan más fuertes en las calles o en las tribunas. Pero también sabemos muy bien que las convicciones sin diálogo son la antesala de los fanatismos. Es nuestro deber reconocer el papel imprescindible que tiene el diálogo y la negociación en la vía política. no es recordar las graves consecuencias que trajo para nuestra democracia frases como avanzar sin tranzar o actitudes como mirar al adversario como el cáncer que hay que exterminar. Por supuesto que la política casi siempre involucra cuestiones de principio, pero eso no significa que podamos recurrir a cualquier medio para triunfar únicamente los nuestros. Eso más bien es lo propio de los fanatismos, no lo propio de la sensibilidad democrática. El diálogo no es un ejercicio que implique abandonar los principios. Muy por el contrario, supone entender que la propia postura se fundan razones y que a estas razones también pueden acceder los demás. quien dialoga de verdad no solo tolera sino que legitima al que piensa diferente. Quien dialoga de verdad no debería tener nunca problemas en reconocer hidalgamente lo que puede haber de bueno y de justo en los planteamientos de otros. Amigas y amigos, quien reconoce una verdad en su interlocutor lejos de degradarse en realidad se enaltece. En tercer lugar quiero destacar el valor del respeto en las formas. La política es un juego que supone reglas. Sin reglas, sin maneras, sin normas elementales de convivencia, abrimos paso a la violencia y a la descalificación prepotente. Esas reglas implican una regla de oro, saber tratar a los adversarios con el respeto con que querríamos ser tratados nosotros mismos. También implica distinguir cuidadosamente entre la crítica a las ideas que no compartimos y la descalificación a las personas. Las reglas no son un mero formalismo sino una garantía de que no nos dejaremos dominar ni por la pasión ni por la prepotencia. Finalmente, la última característica que propongo aquí tiene que ver con algo que advertía el expresidente checo Baclav Havel antes de morir. La humildad. Él decía estoy firmemente convencido que el mundo necesita políticos claros reflexivos audaces y con suficiente amplitud de miras que los lleve a mirar más allá de su ámbito inmediato de influencia. Necesitamos de sí a políticos con disposición y capacidad para elevarse por sobre sus propios intereses de poder y actuar de conformidad a los intereses fundamentales de la humanidad. Es decir, necesitamos que se comporten como todos deberían comportarse aunque tal vez la mayoría de las personas no lo haga. Por supuesto, sabemos que no es fácil elevarse por sobre los principios y los intereses particulares. Esto supone no sólo ir más allá de la política de las encuestas sino también ser capaces como decía el mismo Havel sospecho de mí. Él decía que para un político es fundamental someter permanentemente las propias motivaciones a un constante escrutinio. ¿Para qué? Para asegurarse de que el contacto diario con el poder no sea un medio para reafirmar el propio ego o la propia autoestima sino más bien para manifestar la difícil tarea que es servir. por supuesto que si adecuamos nuestro comportamiento a principios como los aquí descritos ya estaremos en el camino para mejorar la imagen de nuestro Congreso. Pero no nos confundamos al final del día la verdadera prueba aquella prueba en que nos jugamos el destino de esta institución y el destino de todos nosotros está en las respuestas que demos a preguntas mucho más simples. ¿Qué institución somos? ¿Somos realmente una institución capaz de resolver responsablemente los problemas del país o a la inversa estamos para agravarlos y para postergar las soluciones? ¿Qué Cámara de Diputados realmente queremos? ¿Un lugar donde los conflictos se procesen o aquel donde estos se inflaman? ¿Un lugar donde los debates se eternizan o un lugar donde las soluciones finalmente se concretan? ¿Un lugar donde prevalezca la seriedad o la irresponsabilidad? Estimados parlamentarios, en esto consiste sencillamente jugarnos por la calidad de la democracia y por la integridad de las instituciones. Quiero agradecerles a todos, a todos ustedes, la responsabilidad que hoy me han confiado a mí y a esta mesa. En primer término, agradecerle a los parlamentarios de la coalición por el cambio y a los independientes que hoy nos han respaldado y lo han hecho desde el primer momento. en especial quiero agradecer a mi partido Renovación Nacional y a ellos y a ellos quiero decirles que tomo con mucha humildad y mucha responsabilidad este tremendo honor que me han conferido de ser el primer presidente en la historia de nuestro partido. agradezco sinceramente también a aquellos parlamentarios de la oposición que hoy me han respaldado y créanme que tomo su apoyo más que como una adhesión a mi persona como una evidente señal de madurez cívica y de la voluntad de entendimiento que tanto necesitamos. Quiero agradecer quizás a los más importantes a quienes han delegado la confianza y que han permitido que hoy esté aquí me refiero a los vecinos y a las familias de Cerro Navia de Lo Prado y de Quinta Normal Agradecer también a tantas familias de la provincia de Ñuble y de San Carlos que me honraron dos periodos en esta Cámara. Finalmente agradezco profundamente a mi familia a quienes hoy me acompañan y también a quienes hoy me acompañan y también permítame decírselo especialmente a quienes ya han partido y que sin duda estoy seguro hoy están presentes aquí espiritualmente. a todos les digo que espero estar a la altura de esta confianza que me han entregado y que por cierto esta confianza incluye la crítica leal para llevar a cabo esta función. En mí tendrán un servidor abnegado y cuya aspiración desde este cargo es sencillamente ser un agente de acuerdo y de moderación de nuestra democracia. Muchas gracias.